Luego que en Consejo Universitario se denunciara presunto caso de nepotismo en la Facultad de Medicina de la UNDAC, vicerector académico, indicó que en hecho ilícito estaría involucrado el médico cirujano Niño Prado Vásquez, quien siendo nieto de director de la Escuela de Medicina Rómulo Castillo Arellano, habría sido contratado como catedrático. Hecho se encuentra en investigación, ya que el aludido habrían renunciado después de presentarse a los alumnos y realizar una clase de introducción. Efectivamente hemos hecho que venga el despacho de vicerectorado los interesados y me comunica ya el director de medicina que el médico Niño ya el día de hoy no asistió a sus clases, para evitar que se esté confundiendo que hay intervención de parentesco. Entonces como no se ha firmado el documento de contratación, no se ha consumado el hecho de esta figura que podríamos llamarle nepotismo, no se ha configurado el hecho. Y bueno, también me indican que a este ciudadano, a este médico, lo han convocado los alumnos en especial, la señorita delegada del tercer semestre. Eso es bueno que tengamos presente, que no ha sido otra persona la que lo ha recomendado, lo ha traído, sino ha pedido los alumnos. Pero desgraciadamente, bueno, por estos entendidos, son buenos o malos entendidos, ya quedó descartado y lo que sí preocupa es el asunto académico. ¿Con quién lo reemplazamos? Entonces, a las once y media voy a bajar al hospital Carrión para conversar con algunos médicos. Entra ahí, ya está el médico Rivera, que hace poco también ofreció sus servicios para apoyarnos en medicina. Entonces, hoy mismo yo tengo que buscar, pues, reemplaza, y no se puede perjudicar a los chicos con el desarrollo de sus clases. Eso es sensible. Ahora, profesor, ¿pero él iba a dictar clases? Sí, estaba ya, inclusive... ¿Ya había firmado el contrato? No, 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 no. Por eso digo, no se ha consumado. Pero en una lista aparece él como docente. En una lista aparecía como posible docente. ¿Como posible? Como posible docente. ¿Ya estábamos dictando clases? ¿Hay invitación? ¿Ni una sola clase dictó clases? Bueno, nosotros sabemos cómo es, por ejemplo, cuando se empieza una cátedra, se hace una clase de introducción. Eso propiamente no es todavía el curso. Y yo tengo entendido que ha hecho una clase introductora. Pero cuando ya hubo este cuestionamiento del periodismo, etc., ha optado por dejar sin efecto todo aquello que se pueda haber tratado con los alumnos y con la delegada. Y si no salía los periodistas o algunos alumnos no informaban, ¿se podría haber consumado? Se podría haber consumado. Por eso yo lo dije ayer, es necesario tener un poco de cautela. Y un poco en broma les decía, no hay que asustar a los concitos. ¿No es cierto? Y que a veces estamos obviamente que queremos ganar por la pepa, ¿no? La primicia y esas cosas. Y nos falta un poco todavía de serenidad en el periodismo en ese sentido. Pero bueno, lo importante es que ustedes tengan alertas, ¿no? Pero siempre es bueno conocer el espíritu de esto que se llama el hipotismo. ¿Sí se confirmó que el médico niño sí era familiar directo del director? Por la unión que tienen y tienen un vástago, sí. Pero no hay matrimonio, o sea, no, tampoco por ese lado está confirmado. ¡Suscríbete al canal!